Sé que hay en tus ojos con solo mirar, estás cansada de andar y... Hola, 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 buen día a los que recién se despiertan. Qué suerte los chicos que todavía están descansando. Pero ya el lunes vamos otra vez al cole a estudiar, a la escuela. 6.49, sí, queridísimos amigos, esperamos, esperamos mucho los mensajes de ustedes y ojalá hayan mandado fotos también. Claro, cuando faltan 10 minutos para las 7 de la mañana, todavía estás en la cama, dale, levantate ya mismo. Mirá, estación meteorológica Chipolet y nos envía esta foto. Así amaneció el Alto Valle el 29 de julio, niebla en su superficie. Queridísimos colegas, observadores meteorológicos, bellísima la foto, meteorólogos, queridísimos. Niebla en superficie en el Alto Valle de Río Negro. Pero besos, corazones, los quiero un montonazo. Preciosa esta mañana, aquí en Capital Federal y sus alrededores, Daniel Lobo. Mirá su apellido, es con B corta. Y mirá qué buen mozo es él. Dice, buen día, señora Nadia. La vemos todas las mañanas, somos la familia Lobos. Ah, esta vez con B larga, desde Pirané, Formosa. Esta foto es nuestro amanecer. Qué lindo. Hermoso, Dani, hermoso, hermoso el amanecer. Ahí en Pirané, Formosa, hermosísimo. Y hermoso tu gesto, eh, de mandar la foto. Besos, cariños a toda la familia, cariños, eh. Alison López nos envía esta foto preciosa. Ella es. Te quiero, Nadia, dice Alison. Alison, qué linda que sos, mi amor. Qué linda, qué elegante, eh. Qué lucaso, qué lucaso, mi amor. Muy bien esa producción. Besitos, querida, y aprovecha ahora que todavía te quedan unos días de descanso. Oscar Ernesto Rossi, dice, querida y estimada Nadia, somos tus fieles amigos Oscar y Carmen. Todos los días el televisor se enciende en nuestro querido Canal 7 a las 6.30 de la mañana. Mientras tanto, nos desperezamos y preparamos para ir a trabajar. Te deseamos lo mejor para vos y todo tu equipo, dice Oscar. Oscar, querido, muchísimas gracias, eh, por tu buen deseo, por compartir, por estar aquí. Bueno, vamos con fuerza al trabajo. Vamos, que da felicidad la tarea bien hecha. Besos, querido. A toda la familia, eh. Sí, preciosa esta foto. Él y el chiquitín es de Mari Cubas. Dice, hola Nadia, soy Mari. Saludos, te escribo desde Misiones. Quiero saludar a mis amores, que son mi bebé Nahuel y mi esposo Fabián. Que los amo, dice Mari. Por supuesto, Mari. ¿Cómo no amar a la familia? Por supuesto. Con un hijo y ese maridazo. Quiéranse mucho. Ahí les cuento, no hay lluvias en el pronóstico los próximos días. Notición para ustedes en Misiones, eh. Mirá, presentamos a Jacqueline Vitar. Qué linda es ella en su foto de perfil. Dice, buen día Nadia, te envío esta foto con mis amigas en la granja provincia de Córdoba. Cariños. Jackie, querida, qué bueno en la granja Córdoba. Qué linda que es Córdoba. Y qué lindo que nos mandes una foto que compartas con amigos. Genial, 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 genial. Quiero mandar un beso muy, muy grande a alguien que manda muchas fotos cada vez que le pido, eh. Porque por ahí mando mensajes pidiendo, manda fotos. Marcos Ariel, eh, ese cisne de cuello negro en el río Negro. Una preciosura, gracias. Margarita Barreiro dice, buen día Nadia y equipo. Quiero saludar por este medio a dos bellísimas personas que están cumpliendo años. Mi hijo Alejandro y mi hermana Cristina. Desde Formosa, un abrazo. Feliz cumple, mis amores. Chin, chin. Chin, chin, nos sumamos. Brinda desde temprano, Margarita. Nos sumamos, Margarita, nos sumamos, eh, deseándoles muchísima felicidad. Feliz cumpleaños, por doble, eh. Jessica Mariela Perera dice, hola, buen día, gracias por acompañarnos siempre. Soy de Barracas. Y le mando un beso a mi marido que está enfermito. Te amo, Ariel, ponete bien, dice Jessy. Saludos a mis hijas, Lorena, Camila y Milagros. Besos a todos. Ah, Nadia. ¿Van a ser fuertes las tormentas? Pregunta Jessica para el día de hoy. Jessy, querida, primero un besazo, eh. Fuerza, Ariel. Y las tormentas a la tarde, a la noche, a la madrugada del viernes, sí. Pero de manera aislada. Alguna puede ser fuerte. Cuando hay tanta humedad, temperaturas altas y baja presión que va a ir bajando, es probable. Ahora está alta la presión. Pero, Jessy, hay que estar preparados. Es aislado lo que se espera. Pero si justo toca sobre mi cabeza, iba a ser fuerte. Y ya les anticipé, vamos a tener cine. Y lo tenemos hoy. Te espero toda la semana, Alejo. Muy buen jueves. ¿Cómo andamos, Nadia? Qué bueno venir a visitarte. Muchas gracias por abrirme las puertas, eh. Y yo siempre enamorada, Alejo. Siempre enamorada. A vos te gusta el cine de amor, ¿verdad? Por eso siempre te traigo películas de amor. Me encanta. ¿No es así? Me encanta, me encanta el cine de amor. Bueno, y en virtud de eso, precisamente, es que hoy vamos a hablar y te traje Misión Imposible 5, porque de amor no hay ningún estreno. ¡No! Y así que, Nadia, vamos a ir con acción. A falta de amor, buena es la acción. Vuelve Tom Cruise a interpretar a un agente secreto. Yo te cuento por si no viste las anteriores, porque está en la quinta parte, Nadia. Pero te podés sumar tranquila, no hay ningún problema. Arrancó como hace unos 20 años la saga. Él es un agente especial de un grupo con mando, digamos, estadounidense, que responde a la CIA. Y en este caso, cuando arranca la película, ese grupo lo abandonó. La CIA lo persigue, supuestamente, el amigo Tom Cruise y su pandilla son los malos. Entonces, en realidad, él va a tener que estar defendiéndose, que no lo agarre la CIA, y buscando a los verdaderos villanos que lo incriminaron y que están poniendo en jaque al planeta, Nadia. A todo el planeta, y ahí estará el héroe. Muchísima acción, persecuciones en auto, persecuciones en moto. Hay una escena, la hablábamos con Lourdes recién, que a ella le encantó. Una escena subacuática impresionante. La verdad, muchísima acción, buenos actores también. ¿Lourdes ya la vio? Lourdes la vio en una van premia, efectivamente. Muy bien, así que Lourdes confirma. Confirma que es realmente muy, pero muy entretenida, la verdad. Así que, a falta de amor, te traje una buena de acción para disfrutar el fin de semana. Alejo, ¿es larga? Dos horitas, dos horitas, es larga. Tenés, además de Tom Cruise a Simon Pegg, buen actor también. Además, lo acompaña Jeremy Renner, otro muy buen actor de acción, Alec Baldwin. La verdad, buena propuesta. Gracias, Alejo, gracias, amigo. Vamos a ir al cine, entonces, como va a llover, ¿viste? Claro que sí. A propósito, fíjense, en el norte del país, aire cálido, aquí en Entre Ríos, algo de nubosidad, que ya dio lluvia, y en la región aquí patagónica, desde el oeste, se viene un frentazo, atentos y atentos, que va a provocar ahí en la Alta Cordillera. Luis Navarro, chileno amigo. Sí, va a llover y va a nevar en el sur y centro de Chile. Y nosotras aquí, con Cari y todo el equipo, nos tenemos que ir atentos, atentos, que la semana que viene me voy de vacaciones, y viene una gran amiga, una gran amiga y profesional de primera, Gabriela Andretti. A estar con ustedes, acompañándolos cada madrugada. Nos esperamos mañana a 6.30, Cari. Pasen un precioso jueves hasta mañana. Salíamos juntos cuando no pasaba nada Ahora qué te pasa, tenés cara de nada Te conozco demasiado, como barra no decirte nada Perdiste tu onda, tu vida, tu historia, sabes, sabes que yo siempre te vacaba Este es un sentimiento que nunca se olvida, el que llevamos dentro para toda la vida Enciendan los parlantes, surge a la nueva ola No dejes que te atrape toda esa mala onda Vas con auriculares, para no escuchar nada Esperando mensajes, que nunca dicen nada Volvamos al origen, que acá no pasó nada Salíamos juntos, hasta las seis de la mañana Enciendan los parlantes, surge a la nueva ola No dejes que te atrape toda esa mala onda Momando un tren que no llena a cualquier lado Siempre unidos para seguir festejando De bar en bar, del otro al recital, de noche y de día Unidos por la vida, aunque siempre terminamos mal Borracho de alegría Este es un sentimiento que nunca se olvida, el que llevamos dentro para toda la vida Enciendan los parlantes, surge a la nueva ola No dejes que te atrape toda esa mala onda Enciendan los parlantes, surge a la nueva ola No dejes que te atrape toda esa mala onda Enciendan los parlantes, surge a la nueva ola